El partido con relación a la campaña electoral a esta batalla, como lo hemos nominado, batalla ideológica, política y de masa, por la victoria del proceso revolucionario este 14 de abril, por su consolidación y su profundización. Nosotros hemos asumido que esta es una batalla con un alto contenido ideológico, y por lo tanto la actuación fundamental de nuestros militantes, del Partido de la Juventud Comunista, es ir a discutir con el pueblo, ir a convencerlo, a explicarle, a transmitirle ideas. Ideas, por escrito y verbalmente, generar asambleas, conversatorios, encuentros con los trabajadores, las trabajadoras, con los campesinos, las campesinas, con todo nuestro pueblo. En esa batalla estamos. Eso forma parte de nuestra actividad permanente, y en esta incluso hemos declarado un estado de alerta y movilización permanente a todos los organismos del partido. Fue una decisión reciente de nuestro grupo político, como, digamos, para poder aplicar las decisiones en la 12 Conferencia Nacional. Aunque hay que entender que los eventos de masa, los eventos de grandes publicizaciones de masa, son importantes, necesarios, se realizarán. Pero en la actividad permanente, en la batalla electoral, para los comunistas, es esta que hemos mencionado. Casa a casa, cara a cara, con las comunidades, con los trabajadores, las trabajadoras, las comunidades urbanas y rurales. En esa batalla estamos. Y, por supuesto, el despliegue desde el 2 al 11, que es el periodo de campaña, pues, eso se hará con más fuerza, con más énfasis, ya más abiertamente, llamando a votar, por supuesto. Y nosotros hemos dicho, a propósito de esto, la importancia cualitativa, estratégica, revolucionaria del voto en la tarjeta de nuestro partido. Entonces, es un elemento fundamental, votar en la tarjeta del PSB, que hay un rojo, fundamental como expresión de un avance en la conciencia revolucionaria de los trabajadores, de los trabajadores de nuestro pueblo. Votar por el partido de la clase obrera y del pueblo trabajador es expresión de un avance en la conciencia. Y eso, por supuesto, la formación de una conciencia revolucionaria, asumir una ideología revolucionaria es el resultado del conocimiento, de la información, de tener elementos de convicción. Y eso se produce con el estudio, con el debate, y también con la lucha, con los procesos organizativos, consejos de trabajadores, los sindicatos clasistas, los consejos comunales. Y, por cierto, nosotros, en esta batalla, para asumir con efectividad esas tareas, nuevamente, en un orientado, que se activen los colectivos revolucionarios con el PSB en las comunidades, los amigos, las amigas, el PSB, los electores con el PSB, organizados en un colectivo revolucionario para hacer eso. La precisión del voto, la defensa del voto, la movilización de los electores. Y en los centros de trabajo, en las instituciones, en los trabajadores, los núcleos clasistas de trabajadores con el PSB. A organizarse para dar una importante lucha política decisiva, si se quiere, en el momento histórico que vive el país. Y en homenaje, precisamente, a lo que emprendió el presidente Chávez. Darle continuidad y fortalecer y profundizar lo iniciado por el presidente Chávez en todos estos años que, muy bien, merece que les damos un homenaje con una hermosa victoria del 14 de abril. Nosotros tenemos el piso, o sea, el punto de partida. Nosotros, el planteamiento que hacemos como meta electoral es partiendo de los 500 mil votos. De ahí, o sea, la mínima, la mínima que nosotros nos proponemos son esos 500 mil votos, que prácticamente fue lo que obtuvimos en las elecciones presidenciales. Entonces, pero nosotros, nosotros percibimos que hay condiciones para que, en esta ocasión, muchos más trabajadores y trabajadoras, mucho más gente de nuestro pueblo se pronuncia a favor de esta candidatura revolucionaria votando en la tarjeta del PSOE. Sentimos, percibimos que hay condiciones para eso. Hay mayor nivel de conciencia política, hay comprensión del papel que está jugando el Partido Comunista en esta batalla, se han constatado, han verificado su verticalidad en los principios, su firmeza, su honestidad revolucionaria, su alta moral militante, y el trabajo que se está haciendo, que están desplegando nuestras células, nuestros núcleos, nuestros colectivos, etc., y por supuesto el Partido Comunista que está en esa batalla, es todo su organismo. El Partido Comunista es todo su organismo. El Partido Comunista El Partido Comunista es todo su organismo.